¿Qué es la democratización de la justicia? Los hechos de menor importancia se tramiten o tengan una instancia no jurisdiccional, pero para las cuestiones no importantes, para las reclamaciones de menor importancia, nosotros vamos a poner en funcionamiento la justicia de menor cuantía. Es decir, tribunales de pequeñas reclamaciones, como lo tienen muchos de los países adelantados. Y entonces con este cuadro vamos a tener una justicia descongestionada y una justicia en donde se pueda llegar al resultado deseado en un tiempo razonable. Y no esperar años enteros una sentencia para resolver una cuestión litigiosa.